Hola, bienvenidos a EmiliusVGS. Continuando con los contenidos de iWall, ahora te presentaré cómo estas herramientas no sólo sirven para crear experiencias de web art, pues también puede ser usado para la realidad virtual en web. Un proceso muy interesante que hace una gran diferencia frente a otras plataformas XR. El uso de la web como plataforma de acceso e interacción de las tecnologías inmersivas es uno de los caminos trascendentales y necesarios para generar un gran impacto masivo. La web XR democratiza las experiencias, por ello me interesa impulsarla y difundirla. Ahora veremos cómo es un proyecto de realidad virtual en iWall, utilizando mi acceso a un disponible de modo agencia. Lamentablemente no tuve tanto tiempo de crear algo especial, pero de todas maneras te mostraré mi experiencia con un breve recorrido. ¡Comencemos! Veamos un proyecto y agregamos la información básica. Luego en el Dashboard veremos las estadísticas, el Image Target y muchos más recursos. Ahora mismo iremos al Editor. En la sección de AppFrame se encuentra la plantilla de Virtual Reality. Cuando cargue el proyecto veremos los archivos tradicionales como HEAD, APP, BODY y el COMPONENT GS. En BODY tendremos los elementos principales. En ASSETS veremos la imagen cuadrada llamada SITE BLACK. Esta imagen forma nuestros cubos que estarán rebotando en el mundo virtual. En el mismo BODY también veremos la mención de los controladores, como Left Controller y Right Controller. También tendremos oportunidad de ver el escenario y los colores correspondientes. Más abajo se encuentra el indicador para realizar la interacción. Este es el clásico mensaje en el navegador que dice, presionar cualquier botón para mostrar los cubos. Si vemos en APP y HEAD no encontraremos gran información. Pero en COMPONENT GS se encuentra la dinámica de interacción del mundo virtual. Ahora debemos entrar con nuestro visor de preferencia, en este caso el Oculus Quest, y entrar al navegador virtual como el Oculus Browser. Nos logueamos a AWOL para autorizar nuestro dispositivo para las pruebas. Este es el paso tradicional de AWOL pero con la diferencia que lo haremos dentro del visor. Para interactuar con esta experiencia debemos entrar a la URL que nos proporciona en el proyecto. Si son muy observadores se darán cuenta que yo tengo otra URL. Es mi proyecto anterior, que es idéntico, así que no se preocupen. Al cargar veremos la experiencia pero aún no inmersiva. Le damos clic a la opción de visor VR. ¡Y listo! ¡Estamos dentro! Podemos probar unos segundos y descubrir que esas líneas de código que vimos anteriormente crearon toda esta experiencia. Vamos a ver el proyecto en dos perspectivas. Una con la mirada desde el visor de realidad virtual y la otra grabada en el exterior en tiempo real. Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!